Ahora mismo tengo el gusto de recibir en nuestro set de Frecuencia 12 a la Máster en Ciencia la doctora Ana Julia Quesada Fon, Presidenta del Capítulo de Higiene y Epidemiología de nuestra provincia de Gran. Muy buenas tardes, doctora. Qué placer conversar con usted hoy a propósito de que estamos celebrando el Día del Epidemiólogo e Higienista Cubán. Así que muchísimas felicidades. Gracias, gracias y buenas tardes para usted evidente y felicidades también en el nuevo año y aprovechamos este día precisamente para hacer extensivo una felicitación a todo el Gremio de Higiene y Epidemiología en la provincia, precisamente cuando hoy se conmemora este Día del Higienista y el Epidemiólogo Cubano. En homenaje al nacimiento de un eminente científico, investigador y saludrista, el doctor Juan Guiteras Ganes, quien nació el 4 de enero de 1852, matancero y fallece el 28 de octubre de 1925. Realmente a él se le atribuye, junto a Carlos J. Finla, el estudio de la fiebre amarilla, el descubrimiento también de quién era el agente transmisor de la fiebre amarilla y también tuvo a su cargo varias actividades relacionadas con la salud pública en aquella época. Por lo tanto, es un homenaje a este científico cubano y nosotros desde acá el homenaje lo brindamos también con el trabajo del día a día para esta jornada del 4 al 11 de enero, que se celebra la jornada, pues en todos los territorios de la provincia están encaminadas la tarea a la promoción de la educación para la salud. Un trabajo intenso de higienistas y epidemiólogos en las comunidades modificando el estilo de vida de la población y en el año que culminó, en el 2023, pues nuestro capítulo que en la provincia se atribuye a la sociedad científica de higiene y epidemiología, se realizaron numerosas actividades científicas, docentes y precisamente en este 2024 las proyecciones son esas, similares o con más intensidad a lo que realizamos en el 2023. Hay un gran número de especialistas en higiene y epidemiología con promociones a categorías superiores dentro de la docencia, estudios y publicaciones científicas e investigaciones y el trabajo del día a día, que como decíamos anteriormente, la misión de nosotros precisamente es la educación y la promoción de salud para evitar las enfermedades, modificar el cuadro de salud de nuestra provincia con aquellos problemas fundamentales de enfermedades transmisibles como el dengue en este caso y las enfermedades no transmisibles cuando hoy tienen un impacto muy negativo dentro de la sociedad y precisamente es la labor de esta especialidad y la labor profiláctica con el pueblo y llevar el de conjunto con la atención primaria de salud y la asistencia médica y la atención secundaria también mejorar el estado de vida de la población. Por eso es extensiva la felicitación para todos los higienistas y los epidemiólogos de nuestra provincia y por qué no de nuestro país también, que día a día liberan batallas a pesar de las dificultades para mejorar el estado de vida de la población. Doctor, usted hablaba de un sinnúmero de actividades que tuvieron lugar en el año 2023. ¿Podría mencionarme alguna de las más relevantes que estuvieron realizando? Bueno, se realizaron varias jornadas científicas, tanto desde el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología como a nivel de los municipios. Se realizaron talleres, se realizó una jornada científica que por primera vez se hacía y que fue un taller en la comunidad sobre hipertensión arterial, o sea, en saludo al Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Todos los días mundiales se festejaron en nuestra provincia y cada territorio, de acuerdo a los resultados en esos días mundiales, pues se realizó una actividad central en cada uno de esos territorios. Se estimularon los trabajadores que dentro de la especialidad del sector también tuvieron una destacada participación y una destacada labor a nivel de centros, de los centros y las unidades municipales de higiene como del Centro Provincial de Higiene. Y por supuesto, esta misma carga de actividades nos proponemos y más para este próximo año 2024. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. La felicitación para todos los epidemiólogos y higienistas que están celebrando su día. Las puertas de nuestro canal siempre van a estar abiertas para ustedes, para todas las actividades que siempre van a realizar durante el 2024. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida.